Trajimos una biblia hermanos, les invito a que la tomemos con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto y decimos La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente, amén, amén Señor Santo, háblanos por tu palabra, por favor bendícenos donde estamos hoy, edifica nuestras vidas, que haya conversión, aliento, fortaleza Lo que tengas para nosotros hoy Señor, por favor te lo pedimos en Cristo Jesús, amén Éxodo capítulo 13, hermanos, sé que la semana pasada no estudiamos todo el 12, pero así lo haremos, iremos capítulo a capítulo Pero además, como se aproxima el camino de Maús, pues no quiero gastar mis cartuchos Porque hay algunos textos mesiánicos, 100% algunos textos que hablan de Jesús en forma directa Y bueno, algunos de esos los dejaremos pendientes para el camino de Maús Pero ahora, vamos a leer el capítulo 13 de Éxodo La consagración de los primogénitos y una escena de la columna de nube y de fuego Y es el texto que estudiaremos Hoy nos falta uno de nuestros lectores profesionales Pero voy a pedir a Ale que pase al frente Y Alexis, que es la voz de Dios en las grabaciones Vengan acá por favor, Éxodo 13, versículos 1 Hasta el 22 De acuerdo, todo el capítulo pues Si traen su Biblia Ahora sí vienen hacia la antigüita con Biblia de papel Porque realmente sacan su teléfono, verdad, estos chamacos modernos Pero hoy sí están como nosotros Dice así, Éxodo 13, lo leemos juntos Nosotros con la vista ellos en voz alta Jehová habló a Moisés diciendo Conságrame todo primogénito Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel Así de los hombres como de los animales míos Y Moisés dijo al pueblo Tened memoria de este día En el cual habéis salido de Egipto De la casa de servidumbre Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte Por tanto, no comeréis leudado Vosotros salís hoy en el mes de Abib Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo Del Eteo, del Amorreo, del Edeo y del Jebuceo La cual juró a tus padres que te daría Tierra que destila leche y miel Harás esta celebración en este mes Siete días comerás pan sin leudar Y el séptimo día será fiesta para Jehová Por los siete días se comerán los panes sin levadura Y no se verá contigo nada leudado Ni levadura en todo tu territorio Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo Cuando me sacó de Egipto Y te será como una señal sobre tu mano Y como un memorial delante de tus ojos Para que la ley de Jehová esté en tu boca Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo Como te ha jurado a ti y a tus padres Y cuando te lo hubiera dado Dedicarás a Jehová todo aquel que habría matriz Y así mismo todo primer nacido de tus animales Los machos serán de Jehová Más todo primogénito de Asdo Redimirás con un cordero Y si no lo redimieres Quebrará su serviz También redimirás el primogénito de tus hijos Y cuando mañana te preguntara tu hijo diciendo ¿Qué es esto? Le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto De casa de servidumbre Y endureciéndose faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto A todo primogénito Desde el primogénito humano Hasta el primogénito de la bestia Y por esta causa yo sacrifico para que Jehová Todo primogénito macho Y redimó el primogénito de mis hijos Te será pues como señal sobre tu mano Y por un memorial delante de tus ojos Por cuanto Jehová nos sacó de Egipto Con mano fuerte Y luego que faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca Porque dijo Dios Para que no se arrepiente el pueblo Cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados Tomó también consigo Moisés los huesos de José El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará Y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros Y partieron de Sucot y acamparon en Etam En la entrada del desierto Y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche En una columna de fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen de día y de noche Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche La columna de fuego Amén Gracias jóvenes Lindos Gracias Le he llamado a este mensaje Las columnas de nuestra seguridad Estamos en el mes de la proclamación de la seguridad En el año de Proclamando Seguridad ¿No es cierto? Y solamente nos vamos a basar en los versículos 17 al 22 Pero déjenme decir algo que nos enseñan los versículos anteriores Del 1 al 16 De Éxodo 13 Es un texto hermoso Es una historia hermosísima Ha pasado la Pascua ya Y ahora el Señor ordena Cómo hacer sacrificios Y Dios pide para sí Los primogénitos De humanos y de bestias Los de humanos se redimían con los delitas Aunque la redención significaba que cuando me nacía mi primer hijo Yo tenía que entregar una ofrenda Para que el lugar de mi hijo lo ocupara uno de los sacerdotes ¿Verdad? Era más o menos En otros pasajes se dice más claro Pero también de los animales tenían que ser entregados a Jehová El primogénito Pero en este suceso En esta regla que el Señor establece Hay una sola cosa que quisiera señalar Y que tiene que ver con la manera como preparé el sermón De los otros versículos A Dios le agrada este asunto de a que hagamos señales La Biblia está llena de eso Cada vez que el pueblo tuvo una bendición Dios dijo Hagan un montículo de piedras ¿Se acuerdan de eso? Y ahora hagan esto otro Aquí dice que incluso Dice esto te será como señal en tu mano ¿Se acuerdan? Parece que en aquella época la gente se ponía señales Se amarraba cosas para acordarse de algo Como hay un chiste de que uno se amarra un pedazo de cordón Para recordar algo ¿No es cierto? Y Enrique Dime Beto ¿Se acuerdan de esos dos personajes? ¿Cuántos vieron Flav Sésamo en esa época? ¿Los chiquitos también vieron? Ah bueno ¿Se acuerdan que Enrique ¿Cuál es el gordito? Enrique Beto es el Es el flaco Bueno el caso es que el gordito Trae amarrado un cordón aquí Y el otro le pregunta ¿Por qué es ese cordón aquí? Para que me acuerde que traigo este aquí ¿Y para qué es ese? Para que me recuerde que traigo este Y ese para que Así toda la mano Y este último ¿Para qué lo traes amarrado? Para que me recuerde que ya se nos acabó la cuerda Hay que comprar nueva Parece que la gente en aquella época Hacía cosas así Y Dios le dice que eso Ese ritual Ese sacrificio Debe servir de recordatorio Es bueno recordar cosas Algunas personas He notado en nuestra iglesia Que no hacen la declaración de fe No se preocupe Si usted es uno de esos No quiero ofenderlo ni nada Nomás déjeme decir algo Porque a lo mejor usted no lo hace Porque no trae Biblia Porque le duele el brazo derecho Porque se le va la sangre O algo Alguna cosa Algún problema de De las veinas O yo que sé Pero sé que puede haber personas Que no lo hacen Porque creen que ¿Para qué? ¿Para qué? Mi amor Yo amo la palabra No necesito andar haciendo cosas Hay quien dice eso Cosas así Pero la verdad es que En el pasaje hay una escena muy linda Dice Y cuando Sus hijos les pregunten ¿Qué es eso? Díganle Nos acordamos de lo que Dios hizo por nosotros Al sacarnos de Egipto Así que Si un día Mi papá ¿Por qué levantan la Biblia? ¿Por qué levantan la Biblia? Porque estamos diciendo Que es la palabra de Dios Y vamos a creer en ella hijo Porque la tenemos en alta estima Porque confiamos en ella Porque la Biblia ha cautivado nuestra mente Y vamos a vivir por ella Por eso hacemos cosas Por eso traemos anillo Los que somos casados Algunos que no lo han perdido Yo si lo he perdido Pero me conseguí otro Este es como el séptimo ¿No? Mi vida ¿Qué número será? Ya no sé ni qué número voy De los que he perdido Y si lo pierdo Me mandaré a hacer otro Faltaba más al fin Que en los retiros de matrimonios También tenemos ahí Es decir Se vale hacer cosas así Símbolos Cosas que recuerden Lo que Dios ha hecho en nuestra vida Una casa de cristianos Está llena de textos bíblicos ¿No? ¿Se ha notado eso? ¿Ha ido a las casas de los cristianos? La casa de un no cristiano Que está llena Pues de monos ¿No? De Perdón De figuras Pinturas O estatuillas Cosas así ¿Y de qué están llenas las casas de los cristianos? Porque ahí donde estaba ese cuadro Ya hasta le dio el sol Tanto que la pintura se quemó Entonces hay que poner algo ¿No? ¿Y qué ponemos? Pues un Salmo 23 O este Mi casa y yo Serviremos a Jehová Es un texto típico ¿No? En las casas de los cristianos Se vale hacer señas Por eso He escogido yo también Una señal Un símbolo Que son las columnas Para hablar de las columnas De nuestra seguridad Y tres cosas Que quiero compartir con ustedes Muy sencillas Que están basadas aquí Justamente en Éxodo Capítulo 13 Versículo 17 Hasta el final Y luego que Faraón Dejó ir al pueblo Dios No los llevó Por el camino De la tierra De los filisteos Que estaba cerca Porque dijo Dios Para que no se arrepienta El pueblo Cuando vea la guerra Y se vuelvan A Egipto Caperucitos Dios llevó Al pueblo hebreo Por el camino largo No por el altajo La razón La razón que nos da Es muy obvia Muy clara Dice porque El otro camino Estaba allá Los filisteos Y Dios dijo Como quiera Los ayudo Como quiera Les ayudo A matar gigantes Faltaba más Faltaba menos Pero Dios No nos habla Al tanteo Nos conoce Cuando llegó Moisés Y les dijo Que los quería sacar De Egipto El pueblo dijo Si que padre Vámonos Así fue hermanos No verdad Los tuvo que convencer ¿Se acuerdan de eso? Y luego ya más o menos Los convenció Habla con Faraón Y Faraón dice Que en él Que no Y que incluso Que incluso No les iba a dar paja Y se enojan O sea Dios sabe La clase de pueblo Que tiene Dios sabe La clase de pueblo Que tiene Y dijo Los llevo Porque uno de los filisteos Se ponen los filisteos Con ellos Y hay guerra Yo los voy a bendecir Les voy a dar la victoria Pero y donde no quieran Pelear con ellos Y entonces Dios Es bueno Es tolerante Sabe el pueblo Que tiene Y entonces Lo lleva por un camino Diferente Que no pasa Por la tierra De los filisteos Pero esto me ayuda A dar una enseñanza Cuidado Con el camino corto Cuidado Con el camino corto El camino de Dios Siempre Es más seguro El Señor Jesucristo Dijo esto mismo Esta misma enseñanza De otra manera Él dijo Que la puerta Que lleva A la perdición Es como Dicen Ancha Y el camino Que lleva A la perdición Como es No el camino Que lleva A la perdición Ancho La puerta Es ancha Y el camino Es Espacioso Y ahora Si el camino Que lleva A la vida eterna Como es Angosto Y la puerta Estrecha O al revés No se cual es El estrecho Si la puerta O el camino Pero es la misma palabra No nomas traducida Pero Ese pasaje De Jesucristo También habla De eso Hay cosas Que ustedes Y yo Queremos hacer Rápidas Es más En este mundo Que vivimos Todo es de microondas Todo es rápido Y queremos Conseguir las cosas Ipso facto Señor Pero rápido Y cuidado Con el camino corto El camino de Dios Siempre es más seguro No estoy seguro Como fue que guió Dios al pueblo De esa manera Seguramente fue Por medio de Moisés Seguramente Dios Le habló a Moisés Y le dijo Llévalos por aquí Guíalos Seguramente Moisés Y sus ayudantes Josué Su hermano Aarón Que originalmente Era su traductor Y esas cosas Iban por delante Tal vez había algunos Que eran los precursores O las personas Que iban adelante Algunos jóvenes Que iban vigilando Que no hubiera animales O que no hubiera precipicios Porque acuérdense Iban a andar por un camino Que nunca habían andado en su vida Iban a un lugar Que nunca habían ido No se trataba así como que Ah si hay A la vuelta del Oxo Ahí está No Iban a un asunto Muy difícil Es que seguramente Mandaban una avanzada Se dice Cualquier pueblo Cualquier ejército Manda una vanguardia Una avanzada Que va vigilando Y luego regresa allá O alguien dice Está bien Por ahí se puede pasar Y si cabemos todos Y los car Las carretas Si pueden circular por ahí No hay problema Tal vez así era Y entonces Moisés Ordena por este camino Tal vez a algunos Se le ocurra hasta decir ¿A dónde nos llevas? ¿Estás seguro? Nadie sabía Dónde estaba la tierra prometida Pero si alguno hubiera sabido Seguramente hubiera metido Su cuchara Y hubiera dicho Muy, muy Moisés Muy Creo que por aquí Está más cerca Por aquí está más seguro El camino de Dios Siempre es más seguro Aunque sea Aunque sea más largo En ocasiones Usted y yo Nos desesperamos ¿Cuántos usan el Waze O Waze Para ir a algún lugar? ¿Cuántos le hacen caso Absolutamente? Levanta su mano Mi esposa y yo Teníamos una costumbre De no hacerle caso Le decimos gordita A la voz de la persona Que nos habla Aunque mi esposa En su teléfono Puso la voz Del tigre Toño Pero Pero A la voz Le decimos gordita Aunque no sé Si usted la conoce Pero ha salido fotos De ella en internet No es gordita Es flaca Pero ¿Cómo vamos a ir por ahí Gordita? Estás loca Que no sé qué Siempre que no le hacemos caso Nos atollamos En un ¿Cómo se llama? En una En un congestionamiento De carros A nos parece El camino más seguro Y nos quiere llevar Por unos recovecos Pero Desde entonces Hemos decidido Hacerle caso Siempre No más a veces Que se nos da La muina De humanos Pero Cuidado con el camino corto El camino de Dios Siempre es más seguro Pero de eso Emana una enseñanza Un primer pilar Ya he dado esta enseñanza En otros sermones Pero necesito Darla aquí una vez más Vuela por instrumentos O dicho De una manera Moderna Hazle caso A la gordita O Hazle caso Always ¿Qué es volar por instrumentos? Les explico Para los que no han oído Esta enseñanza Una vez yo aterricé En el DF Pero iba de Monterrey De Guadalajara A Monterrey Me dormí Porque era casi de madrugada Estaba bien cansado Había trabajado mucho Iba a predicar A una iglesia En Reynosa De donde había viajado A Guadalajara A mi junta De la mesa directiva De la convención nacional Y entonces tomé Un avión rápido A Monterrey Y ahí me van a recoger Los muchachos Y amanecí aquí En México Y cuando vi Cuando vi El World Trade Center Y esas cosas El avión volando Y la nata de smog Dije Esto no es Monterrey Y entonces de repente Disculpen ustedes señores Informamos que Ya nos contaron Se había desviado el avión Porque en Monterrey Había una neblina Bárbara Bruta Y no se podía aterrizar Y entonces Porque yo pensé Me dormí Aterrizó en Monterrey Y luego se siguió Al DF Y yo me dormí Pero no, no Se me había dormido Pero no, no Estaba tan dormido Como para no despertarme Con el ruidazo De la gente bajando Y entonces ¿Qué hacemos? Y entonces nos bajaron Y dijeron que había Dos posibilidades Ahí en la ventanilla De que Esperar Esperar horas Hasta que Monterrey Se fuera a la neblina O Esto lo supe después Con un piloto experto Y me dijo Que era la otra posibilidad Aunque ellos no nos lo dijeron En ese día Pero la otra posibilidad Era conseguir un piloto experto Para manejar por instrumentos Eso consiguieron Porque todavía no Todavía no llegué Todavía no me salía Y iba a tomarme un café Cuando me dijeron Todos los señores Del vuelo Por favor regresen Súbanse Y nos subimos al mismo avión Y yo dije Pues no, ¿qué? ¿O qué? Si dijeron que en hora Nos subimos al mismo avión Es más, a mi mismo lugar Ahí estaba mi chicle Lo habían dejado ahí Pero nos subimos al mismo avión Al mismo asiento Y resulta que Nos subimos a Monterrey Jamás he orado tanto En un avión Después de unos momentos Cuando íbamos llegando a Monterrey Turbulencia Nubes Espesas nubes Y más nubes Y más nubes Y más nubes Era neblina bruta Después pregunté A un hermano piloto Aquí en nuestra iglesia ¿Cómo es eso? Me dijo Es algo muy No todos los pilotos Vuelan por instrumentos Porque uno no puede confiar En sus sentidos físicos Afuera del avión Afuera del avión Soy ciego Solo confío En la torre de control Que me dice Disminuye a tantos Disminuyo Vira a tantos grados Viro a tantos grados Das Lo hago Puedo no confiar en ellos Y donde no sea cierto Me dijo el piloto La última frase Puedes bajar por completo Y aterrizar Dice Le tengo que creer Que estoy a 10 metros Le tengo que creer Que estoy a 2 metros Si le tengo que creer Es un acto de fe Casi no El piloto dice Porque está viendo el radar Está viendo los aparatos Los instrumentos Y te dice Que bajes por completo La velocidad Y aterrizas No hombre Le aplaudimos Yo vi gente Que venía rezando A todos sus santos Yo pues al único Verdadero Dios Venía orando Pero si venía orando Todos Le aplaudimos al piloto Porque aterrizamos Y yo besé el suelo Cuando llegué ayer No es cierto Eso lo hizo otro Pero no yo Está facilísima La 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 metáfora O la alegoría O la 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 figura literaria Que quiero compartirles Cuando les digo Vuela por instrumentos ¿Qué dice Dios? Que por ahí Por favor Joven Y no te quiero decir cabezón Pero por favor Joven Sigue por ahí Vuela por instrumentos Haz lo que dice Dios Que se debe hacer ¿Por qué entrar En controversias Con Dios? El camino corto Que según nosotros Es el mejor camino No Dios Es que mira Mejorarle así El camino corto Siempre es un error Está batallando Mucho Dios Para darnos hijos Le dijo Sarai A su esposo Ya ves Ya estás bien viejo Uno de estos días Te me descompones Y ya ni hijos tenemos Y se me está pasando La edad Fértil Tenía ochenta y tantos años Se me está pasando La edad Fértil Mejor vamos a ayudarle A Dios Y tengo un camino Corto Un atajo Ahí está Agar Y fue Aprobado por Dios No Cuidado con el camino Corto El camino de Dios Siempre es más seguro Por eso la enseñanza Aquí El pilar La columna De nuestra seguridad Para hablar de las columnas De las que habla del pasaje Es esta Vuela por instrumentos Adultos Jóvenes Todos Volemos por instrumentos Ahora sabe que Hay tantas enseñanzas En la Biblia Tan hermosas enseñanzas Debemos hacerle caso a todas Yo me sé algunas Para jóvenes No Sunai Senyugo Desigual con los infieles Púngatelas Seco Directo Y a la cara Si o no Ay pastor Ore por mi por favor Porque no sé Si Dios quiera que me case Con mi novio No es cristiano Como que si quiere Que si Dios O sea que insensatez Es esa Como que O sea Dios va a tener que decir Oigan borren eso Que está en el texto Borrenlo porque Esta chamaca Le voy a decir otra cosa Estoy hablando claro Si ahí dice Por cuáles Por qué dudar de eso Otro No dejando de congregaros Como muchos tienen por costumbre Está eso en la Biblia Si o no Ay ore para ver Si Dios quiere Como que si quieres que vaya Él dice que no te dejes De congregar Estoy hablando claro Está lleno de reglas Aquí la palabra Hasta el Hasta el necio Es sabio Si se calla No es una magnífica regla Que hay ocasiones En las que el acto Más sabio que pueda hacer Es Callarme La Biblia está llena De señales De Para Para volar por instrumentos Cuando Cuando no sepas que hacer Muy sencillo Haz lo que dice la Biblia Exactamente lo que dice la Biblia Haz Todo lo que dice la palabra Es el mejor camino Solteros Espera La voluntad de Dios Para tu vida Sé paciente Espera Si me espero De aquí hasta entonces Le voy a dar una ayudadita Bueno mira Si una ayudada En el sentido de Peínate por amor de Dios En el sentido de Perfúmate por amor de Dios En el sentido de que Por favor Hacéate bien la boca Cuando hables Por amor de Dios Si haz cosas Ciertas cositas Pero eso No es Ayudarles Ayudarte a ti mismo Pero espera La voluntad de Dios Para tu vida No andes besando sapos Ni ranas Espera la voluntad de Dios Puede ser Que tarde más tiempo En ocasiones no En ocasiones es más rápido Pero vuela por instrumentos Si tiene que ver Con hacer la voluntad de Dios El pueblo No entró por el camino De los filisteos Porque Dios No lo permitió Dios les dio por otro lado Era un camino más largo Pero Dios entendió Que ese era El mejor camino Para ellos Porque el otro camino Los hubiera desalentado Posiblemente ni siquiera Hubieran entrado a la guerra Y posiblemente hasta se regresan Si se andaban queriendo Regresar cada rato No es cierto Frente a Marrojo Se quisieron regresar Más tarde se quisieron regresar Más tarde se quisieron regresar Toda la vida andaban criticando Moisés Pueblo de una serviz Que quiere decir De cabezas duras Segunda enseñanza Dice así Los versículos siguientes De Éxodo 13 Ahora voy a leer A partir del 18 Más hizo Dios Más hizo Dios que el pueblo Rodease por el camino Del desierto del Marrojo Y subieron los hijos de Israel De Egipto armados Tomó también consigo Moisés Los huesos de José El cual había jurado A los hijos de Israel Diciendo Dios ciertamente os visitará Y haré subir mis huesos De aquí con vosotros Y partieron de Sucot Y acompañaron En Etam Acamparon en Etam A la entrada del desierto Y sigue hablando Déjeme decir algo Primeramente En el contexto Hay personas Que tienen No sé Eh Supersticiones Con respecto a los muertos Hay personas Que les hablan A sus muertos Les llevan de comer Les llevan su tequila Sus frijoles fritos Su pan sin gluten Y cosas de esas ¿No es cierto? ¿Sabe usted eso? Que hay gente que hace eso En mi caso Tendría que hacer pan sin gluten Y los cristianos En ocasiones Condenamos eso Y pensamos que eso está muy mal Y pues Claro que tenemos razón En pensar Que la gente cree Que sus muertos vienen Y demás Lo cual es un error Porque no hay tal cosa Sin embargo Tengamos cuidado De no ser Demasiado legalistas Y tradicionalistas Y condenar a cualquier hermano No sé Que va al panteón Y arregla un poquito Ahí la tumba de su madre O alguna cosa así Tengamos cuidado De no Criticar demasiado eso Y condenar a las personas Que hacen eso Porque aquí vemos Al pueblo entero Y no parece que Dios Se haya enojado Exhumando Los restos De uno de los patriarcas Y se lo llevaron A la tierra prometida Y uno dice ¿Para qué? Huesos No es nada Es polvo eres Y al polvo volverás ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué le rindieron honor A un muerto? Cuando el pastor Anterior a un servidor Falleció Don Rolando Don Rolando Gutiérrez Cortés Se hizo Una especie de ¿Cómo será? Una especie de De conflicto A nivel nacional En la convención nacional Porque más o menos Al mes La iglesia Esta iglesia Celebró un culto Memorial Por la vida Don Rolando Pero ya había fallecido Y se hizo un culto Debo decirles Que entre los bautistas Eso no se hacía Nunca, jamás En la vida Era algo absolutamente Así como ¿Cómo es posible? Culto a un muerto Y lo peor Es que me invitaron A predicar a mí Yo fui el predicador De ese culto Cuando alguien me preguntaba Yo decía No rendimos culto A un muerto Dimos honor A Dios Por nuestra historia Por Por las Vidas Que Él ha usado Para bendecir la nuestra Allá en mi tierra Hay una convención nacional Que ahora solo se llama Convención Nacional Del Norte Del Estado de Chihuahua Pero en otra época Se llamaba Era asociación En aquella época Pero Para el caso es lo mismo Se llamaba Convención Este De Iglesias Bautistas No Se llamaba El nombre de un héroe Pero no me acuerdo del héroe No Se llamaba Se llamaba Ahorita les digo Cómo se llamaba Pero era un nombre De un pastor Que yo no conocí Nunca lo conocí Cuando yo nacía Él ya se había muerto Pero había sido Un pastorazo de primera Mateo de Megurrola Mateo de Megurrola Se llamaba Y luego llegó Un presidente Joven Muy joven Recién graduado del seminario Con ideas Y dijo ¿Y ese quién es? ¿Para qué vamos a andarle Rindiendo honor a un muerto? Y dirigió la convención A que le quitaran el nombre Y ahora solamente se llama Del Norte Cuando me preguntaron Si no sabes quién es Pues estudia Investiga quién es Y eso no era un muerto No Eso no era Dios Por la historia Por las cosas que hizo No es que de repente Somos Queremos Queremos ser Los muy Los muy Los muy puros Y lo que somos En realidad es envidiosos ¿Verdad? La enseñanza Aquí es esta Cuidado con olvidar Nuestra historia Recordar Lo que Dios ha hecho Es tener fe Cuidado con olvidar Nuestra historia Recordar lo que Dios Ha hecho Es tener fe Estaban Estaban Rindiendo honor a José Que estaba muerto No Me parece que lo que hicieron Fue Dar honor a Dios Por lo que ha hecho En su historia Y oiga Dígame En el tiempo de esclavitud Este En el tiempo de su vida En Egipto ¿Cuál fue la mejor época? La de José ¿No es cierto? Estaban muriéndose de hambre El pueblo hebreo Que eran una familia Solamente Jacob y sus hijos Y sus descendientes Ya eran un bonche de personas 70 personas Dice la escritura Que vinieron a Egipto Y José No solamente les bendijo a ellos Bendijo a la humanidad entera De aquel lado del planeta Porque con su estrategia De conservar La riqueza De los 7 años De prosperidad Se salvó la humanidad Eso era algo digno De recordar Entonces cuando llevaron Sus huesos No eran eso Más que eso Huesos secos No estaba José ahí No hablaron con él No le hicieron Su platillo favorito Ni pusieron su fotografía Así se hace ¿Verdad? Y 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 esa flor amarilla ¿Cómo se llama? Este Sempasuchil Y Y Y Y Y Y Y Y Y eso, nomás llevaron sus huesos porque él les dijo, fíjese, es más, el texto dice, fíjese cómo está implícito el asunto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José, en un acto de revelación espiritual que tuvo, lo estudiamos ya en Génesis, le dijo al pueblo antes de morir, Dios los va a visitar. ¿De dónde sacó esa idea José? ¿Qué revelación tuvo? Que sabía que Dios un día los iba a visitar. En ese momento no eran esclavos, en ese momento eran bienvenidos, en ese momento eran visitantes de Egipto de primera clase, eran VIP. ¿Se acuerdan? Que incluso les dieron una tierra muy fértil, Gosén, ¿se acuerdan de eso? En ese momento no son esclavos ni nada, pero José tiene una revelación de Dios, que las cosas van a cambiar y que van a estar en problemas, pero les anticipa una promesa, una esperanza, pero Dios los va a visitar. Así es que sacan sus huesos, digámoslo de esta manera, para no olvidar esa promesa. De hecho en ese momento está pasando lo que José profetizó, ya los visitó Dios, mandó a Moisés, un caudillo, un líder que los saque de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida que Dios le había dado a sus antepasados. Entonces no está implícito adoración a los muertos, lo que está implícito es el no olvidar nuestra historia, recordar lo que Dios ha hecho, es tener fe. No hacemos eso usted y yo cuando leemos la Biblia y hablamos de Pedro, hablamos de Juan, tampoco estamos rindiendo honor a un muerto. Estamos aprendiendo de nuestra historia, ¿no es cierto? También se vale aprender de nuestra historia de la gente que conocimos usted y yo y que no está en la Biblia. También se vale aprender de esas personas, de gente linda. En uno de los devocionales de esta semana les hablé de un predicador, de un misionero llamado Bruce. ¿Cuántos oyeron esa historia, recuerdan? ¿Fue hoy en la mañana o ayer? ¿Hoy en la mañana? Yo como lo grabé ayer, por eso ya me pierdo, pero si para los que no saben la historia, Bruce, un misionero, es perseguido por el ejército romano, lo quieren matar como mártir porque es cristiano, se esconde en una cueva y está orando al Señor y los soldados van buscando cueva por cueva debajo de cada piedra, debajo de cada árbol ahí en la montaña y van a entrar a la cueva donde está escondido nuestro hermano Bruce y el general de Jesús dice, no busquen ahí, no sean inútiles, miren la cueva, está una telaraña gigantesca ahí, nadie ha pasado por ahí en estos momentos, no pierdan su tiempo, busquen en otros lados, porque una araña había hecho una telaraña. El hermano Bruce pidió que los ángeles lo ayudaran, no fueron ángeles, fue una araña, la que hizo una construcción inmediata y entonces pensaron que nadie había pasado por ahí. A mí sí me gusta pensar en ese Bruce y decir, bendito sea Dios, ahora le doy honor a Bruce, no, él ni hizo nada, si acaso fue la araña. ¿A quién le doy honor? A Dios, por la historia, por las cosas que ha hecho en el pasado, por las cosas que ha hecho en la vida de otras personas. Allá en mi tierra había un misionero, allá en la sierra Tarahumara, el hermano José Tapia, un hermano bien lindo, vivía allá con los Tarahumaras, con sus hijos, sus hijos son mis amigos, hasta la fecha me escriben y demás, creo que se conectan algunos cultos los hermanos también, pero hermano José Tapia, lo recuerdo como si fuera ahora, los pelos siempre parados así, muy sencillo él y un día fue allá a Chihuahua para arreglar su camioneta porque se les componía una camioneta roja que tenía y resulta que el hermano Mariano López, el pastor de la primera iglesia bautista, mi pastor, le dijo, oye, ¿por qué no predicas? Pues, creo que era miércoles, ¿por qué no predicas? Dijo, pues no vengo preparado, ¿qué te pasa? Pues, estoy mugroso que vengo arreglando mi camioneta, te presto una camisa, el hermano era, no era, no era flaco, 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 pero era más normal y mi pastor era, era así muy bendecido, el hermano Marianito, dijo, ¿qué te pasa? Me va a quedar como carpa de circo esa y el hermano predicó con una camisa así, polo, pero con una camisa medio sucia, con un agujero aquí, de verdad, tenía un agujero, ¿ya ven que soy del club de los llorones? Yo lloré, yo lloré, porque comenzó así diciendo, pues el hermano Mariano, hablaba así ranchero, como yo hablaba cuando llegué acá también, el hermano Mariano, este, me puso a predicar, yo le dije, pues, ¿cómo voy a predicar con esta, con esta ropa? Pero él dijo que ni modo, aquí yo voy a predicar, predico igual que con traje, le voy a predicar igual que si trajera traje. Yo dije, es cierto, es cierto. Y luego nos contó historias, nos contó la vez que se descompone su camioneta, se la levanta con el gato hidráulico para quitar la llanta, pero allá en la sierra hay tierra, piedras, y él se mete debajo para quitar la llanta y luego para poner la otra, y el gato se hunde en la tierra, y la, no sé, la rueda de la llanta, no sé cómo se llama, sin la, sin la llanta, le cae en su pierna, le presiona su pierna, empieza a desangrarse, y su hijo Israel, era mi amigo después, este, no lo puede ayudar, y entonces le dijo, pues ve al pueblo, que estaba a kilómetros, en cuestión de unos cuantos minutos, regresa con una camioneta, es como, fíjate, fuiste hasta allá, sí, ¿cómo hiciste? Corrí, rompió todos los récords del maratón, entonces, no, es que el de arriba tiene un reloj diferente, e hizo que regresara lo más pronto posible, milagrosamente, y vienen las personas, y le ayudan, y le salvan su pierna. Y contó historias como esas, discúlpeme, no puedo olvidarlas, tienen que ser parte de mi historia, tienen que ser parte de, de, de mis vivencias cristianas, y así otras, y otras, y otras, y otras, porque hermanos míos, cuidado con olvidar nuestra historia, recordar lo que Dios ha hecho es tener fe, jóvenes preciosos, y hermanos que vienen de otra congregación, o hermanos que se han convertido de grandes, cuando en nuestro aniversario, cuando en esta iglesia contemos la historia, pongamos videos, y veamos ahí hermanos en blanco y negro, son tan antiguos que están en blanco y negro, y cuando veamos videos de nuestra historia, y, y, y recordemos que, que en unas calles aquí hacia adelante, en la casa de uno de nuestros diáconos actuales, el hermano, Juan, Juan Contreras, que en la casa, en su casa, donde él creció de niño, aún antes de que él naciera, su papá, don Cirino Contreras, miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Chihuahua, que se juntaba en esa época en Mina Héroes, tomó un curso de sembrar iglesias, y luego dijo, pues hay que comenzar a ponerle en práctica lo que aprendí, y vino a su casa y le dijo a su esposa, ¿qué tal que fundamos una iglesia por acá? Y así surge la misión ermita, y ahora somos esta iglesia, perdóneme, ¿cómo no recordar eso? Y usted dice, ¿quién era don Cirino Contreras? Yo ni lo conozco, ni me importa, pues debería importarle, pues debería, deberíamos entender eso, para hacer este templo vendieron tamales, lavaron carros, hicieron cosas extraordinarias, hermanos y hermanas, lindos, que no conocemos, que no conocimos, pero usted y yo, no le rendimos honor a los muertos, no, rendimos honor a Dios, recordando lo que ha hecho a través de otras personas. Recordar lo que Dios ha hecho es tener fe, así es que aquí viene la otra columna de nuestra seguridad, ten esperanza, ten esperanza, cuando recordamos lo que Dios ha hecho, entonces decimos, entonces puede seguirlo haciendo, puede hacerlo ahora conmigo, puede hacerlo ahora con nosotros, seguramente, así como actúa en esa ocasión, puede actuar en otra ocasión entre nosotros. Yo en alguna ocasión comprobé que las historias que contaba el hermano José Tapia, precioso hermano misionero, yo comprobé que eran verdad. Nosotros, nuestra iglesia tenemos una misión en un lugar que se llamaba Guajumar, allá en la Sierra Tarahumara, terracería, no sé, cuatro horas o no sé cuánto de terracería, se nos enferma una hermana, íbamos a una camioneta, una de esas, de esas Datsun, de una sola cabina, si las conocían unas, atrás de una caja, ahí montábamos a los que, a los de menos privilegio. Y en la cabina, pues cabíamos dos y tres amontonados y fuimos allá, la camioneta estaba tan mala, tan mala, tan mala, que sabe cómo le decía el dueño a su camioneta, la llaga. Se capta la metáfora, la llaga. Y entonces fuimos en ella, tres de nosotros, pero ya se nos enferma. Dos jóvenes, el meni, el, el, ¿cómo se llamaba aquello? No, 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 el dueño de la camioneta se llamaba, ahorita me acuerdo, y yo un servidor. Y fuimos, Raúl, y se nos enferma una hermana. Y estamos en un pueblo, Guajumar, y hacia acá, rumbo a Chihuahua, había un pueblo, pero estaba muy lejos. Más adentro de la sierra, había otro pueblo, donde sabíamos que había un doctor. Y nos arrancamos con la hermana enferma. Y resulta que, que nos acordamos a la hora de la hora, le digo, Raúl, ya vio la gasolina, traemos algún bote o algo ahí. No, pastor, no traemos gasolina. Le digo, ¿y dónde vamos a echar gasolina? Y le pregunto al hermano, el esposo de la enferma, hermano, ¿ya dónde vamos a gasolinera? No, pastor, que voy a gasolinera. Pero hay un señor que a lo mejor nos vende, que a lo mejor nos vende. Llevamos a la hermana con el doctor, el doctor le dio medicina, fuimos con el señor que a lo mejor nos vende, y caminamos quién sé cuántos kilómetros gastando más gasolina para encontrarlo, para que nos dijera que no, no tengo, ya vendí la última, no sé quién. ¿Qué hacemos? Pues nos regresamos, ¿qué más? Nos regresamos a Guajumar. Predicamos y esas cosas, ¿y qué creen? Se nos olvidó buscar en Guajumar quién nos echará gasolina. Estábamos tan emocionados de las bendiciones y de las personas que son por Cristo, que al otro día nos subimos a la camioneta y nos regresamos rumbo a Chihuahua. Y cuando veníamos en el camino, dijimos, ¿qué? La gasolina marcaba cero, absolutamente cero. Señor, pues ahí bendicen, nos oramos. Ah, les decía yo, todas las camionetas marcan cero cuando todavía quedan algunos galones. Siempre decimos eso así como, para no sentirnos absolutamente brutos, ¿verdad? Para no sentirnos tremendamente brutos, para sentirnos un poco inteligentes. Cuando finalmente llegamos a un pueblo llamado San Juanito, donde evidentemente hay una gasolinera, ver el rótulo ese verde, fue la cosa más fenomenal. Yo pensaba que era la serpiente de bronce del desierto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando vi el ese verde, sentí que no sé qué. Y cuando íbamos bajando en una calle de terracería rumbo a la gasolinera, en ese momento, la camioneta hizo... La puso en neutral el hermano y con el puro vuelo llegó hasta... Hasta la bomba de la gasolina. ¿Qué creen que hice yo? Si me conocen, ¿qué creen que hice? Lloré. Lloré. Lloré como niño. Lloré como niño. Y pido a Dios que algunos de los jóvenes aquí, preciosos, alguna vez cuando estén en problemas, recuerden esta historia. Y se llenen de esperanza. Se vale. Es importante recordar nuestra historia. Por eso, ten esperanza. Cuidado con olvidar nuestra historia. Recordar lo que Dios ha hecho es tener fe. Y podría aquí seguir toda la noche, si quieren, contando historias que me contaron y algunas que he vivido, pero no es el punto. Tercera enseñanza y última. Dice el texto. Sigue diciendo el Señor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Me preguntan siempre que leo este pasaje, especialmente los jóvenes que son más inquisidores que nadie y especialmente los niños. Algunos me dicen, ¿y no dormían nunca o qué? ¿Qué? ¿No descansaban? O sea, fue caminar, caminar, caminar y nunca durmieron. Estoy seguro que durmieron. Estoy seguro que hubo ocasiones en las que, a ver, todos a descansar. A ver, guárdense. Pues entiendan sus carpas. Vamos a dormir, vamos a estar aquí unos días. Estoy seguro que hicieron eso varias ocasiones. Estoy seguro que en ocasiones se dedicaron a recolectar frutos silvestres o lo que sea, o a cazar animales para comer. Estoy seguro que hicieron cosas así. Ni modo que no durmieron. Pero, ¿por qué nos dice Dios eso? Porque quiere ayudarnos a entender la integridad, la bendición globalizada, o no sé cómo decirlo. La ayuda integral que él provee, de día y de noche. Y me parece que el hecho de que en la narración nos diga que ellos caminaban de día y de noche. Es probable que en un principio sí fue así. Es probable que cuando recién se fueron de Egipto, así fue. Había que quedar lo más lejos posible de Egipto. Tal vez fue hasta después de un tiempo de caminar que ahora empezaron a descansar. Pero aquí la enseñanza. Cuidado con dejar de seguirle. Ir tras él es ir hacia la victoria. Y aunque cometí el error de mandar a la hermana allá arriba la siguiente frase en minúsculas, debe ser en mayúsculas, igual que en las otras tres enseñanzas, he aquí en la columna número tres de nuestra seguridad. ¡Síguele! Sigue caminando. Gracias, hermana. ¡Qué rapidez! ¡Síguele! Sigue caminando. Estoy seguro que ustedes y yo, hermanos, por cuestión de luchas, situaciones difíciles, problemas, fracasos, en ocasiones malos ejemplos, malos testimonios, chismes, etcétera, etcétera, en ocasiones tenemos ganas de desistir. ¿O pasa por nuestra mente la idea de desistir? Y nos justificamos, los cristianos modernos, nos justificamos muy sencillos diciendo, bueno, bueno, me alejé de la iglesia, pero no de Dios. ¿Ha oído esa frase siempre? Si me alejé de la iglesia, pero no de Dios. ¿Cómo puedes estar lejos del cuerpo de alguien y estar cerca de su cabeza? ¿Está hablando claro? ¿No dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes estar lejos del cuerpo de alguien y muy cerca de su cabeza? La iglesia es el espacio, la condición social en donde usted y yo estamos cerca de Dios. Cuidado con dejar de seguirle. Ir tras Él es ir hacia la victoria. No dejes de caminar. Tal vez se saben estas historias como estas. En realidad, yo la he leído de muchas maneras, porque supongo que ha pasado muchas veces. Pero en los lugares helados, congelados, como los polos, ha habido exploradores, personas aventureras. Hay unos muy famosos que los primeros en descubrir, en estar en el mero polo norte, los primeros en estar en el mero punto central del polo norte, se cuenta que hubo varias expediciones y que una de ellas, pues el barco, se dice en Callaro, ¿cómo se dice? Fue atrapado por los hielos. No podía ya más navegar. Los hielos lo rodearon y no, retorado. Y entonces todos los tripulantes, pues se bajan del barco, no pueden nacer de otra manera y regresar a pie. Y encontraron, cuando fueron otros investigadores, encontraron a un papá y dos hijos abrazados. Congelados, por supuesto, muertos, congelados. Solo un sobreviviente, solo un sobreviviente. Estaba como vuelto loco. Estaba como que había perdido la razón. Cuando lo encontraron, caminando, le hablaban y no contestaba porque había perdido la razón. Estaba bloqueado en su cerebro, pero pronunciaba algo. Cuando lo fueron a agarrarlo y llevarlo, a ponerle ropas calientes y darle una bebida, lo único que decía era, es, debo seguir, debo seguir, debo seguir. Se dijo a sí mismo, si me detengo, me congelo. Por lo menos caminando, mantengo mi sangre circulando. Y es mi única, la única esperanza que tengo, es seguir. Y entonces cuando lo agarraron, como loco, en el hielo, eso decía, debo seguir, debo seguir, debo seguir. Cuando estés triste, deprimido, traicionado, cuando estés derrotado por algo, cuando experimentes malos testimonios, malos ejemplos, lo que sea, chismes, lo que sea, vuélvete loco, como este sobreviviente, y declara para ti mismo, debo seguir, debo seguir, debo seguir. Y sigue leyendo la Biblia, y sigue orando, y sigue asistiendo al culto, y sigue predicando el Evangelio. Pase lo que pase, debo seguir. Me parece que pone aquí Dios la narración de la columna, como dice, la columna de nube para guiarlos por el camino, que les cubría del sol, y la columna de fuego para alumbrarles por la noche. Me parece que esta idea es para decirnos, bajo cualquier circunstancia, bajo el sol, como se dice, incandescente, que te molesta, que te lastima, o bajo la noche oscura, Dios tiene o una nube para que sigas, o una antorcha, para que sigas. Pero no pares, no pares. Sigue, síguele, sigue caminando. ¿Y saben qué sigue después de seguir? Seguir, exactamente. Sigue seguir. Así que, hermanos míos, creo que estas son tres columnas de nuestra seguridad. ¿Ya no las sabemos de memoria? ¿Ya la recuerda usted? Número uno, ¿cuál fue? Vuela por instrumentos. Número dos, ten esperanza. Número tres, síguele. Sigue, sigue caminando. ¿Cuántos de los aquí presentes han experimentado pruebas, luchas difíciles, que nos paralizan, que nos dejan? ¿Todos? Hermano, síguele, por favor. Síguele. Y si tienes tiempo, mientras le sigues, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Recuerda a los héroes de la Biblia, y recuerda a los héroes fuera de la Biblia, y las cosas que Dios ha hecho. Y por favor, síguele. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, alguien ya pasó por ahí, no somos los primeros. No somos los primeros. Discúlpeme, pero no somos tan originales como para tener pruebas muy originales. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios 10, 13, no se ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Qué dice el texto? Que no sea humana. O sea, tus tentaciones no son venusinas. No son extraterrestres. No, es que se supiera Dios las tentaciones que yo tengo. Pues, ¿cuáles tienen las de humanos? Son las mismas que tienen todos. Otros han pasado por ahí, y Dios ha bendecido a otros. No, es que supieran lo que tengo que enfrentar. A un gigante de 3 metros más o menos tienes que enfrentar. No, eso no. Ah, entonces, ¿de qué hablas? Otros han pasado por ahí. No, es que esta persona sí me tira a matar. De veras. Como las tres veces que Saúl casi incrusta a David en la pared. ¿Se acuerdan que en tres ocasiones David estaba tocando su decacordio? Dice la Escritura. Y Saúl se encendió de ira, agarró su lanza y ¡sas! No es que él era bien ágil. Se quitó. Tres veces lo intentó. ¿Han leído la Biblia? Sí. La Biblia es un libro así, negro, cuadrado. Es que no me están diciendo que sí cuando les pregunto. Sí, sí lo han leído. Ah, bueno, perdón. Perdón. Entonces, ¿de qué hablas? Cuando es como si mis tentaciones, como si mis luchas fueran las únicas. Dios ha bendecido a otras personas que pasaron por ahí. Y si no sé qué hacer, ¿qué voy a hacer? Vuela por instrumentos. Si no sé qué hacer, le hago caso a este libro. Tal como dice este libro, así haré. Cuídate de hacer todo lo que te mandé, dice la Escritura a Josué. Después del 1.9 famoso, dice, y guarda todo lo que está escrito en mi palabra. Cuídate de hacer todo lo que está escrito en ese libro. Así que, hermanos míos, cuidado con el camino corto, caperucita. El camino de Dios siempre es más seguro. Vuela por instrumentos. Cuidado con olvidar nuestra historia. Recordar lo que Dios ha hecho es tener fe. Tengamos esperanza. Y cuidado con dejar de seguirle. Ir tras él es ir hacia la victoria. Síguele. Sigue caminando. Y acuérdate de este sobreviviente del polo. Que lo encontraron diciendo, debo seguir. Debo seguir. Eso lo salvó. Eso lo salvó. Si se hubiese detenido, se muere. No lo encuentran con vida. Lo encuentran muerto por hipotemia. Pero seguir caminando lo mantuvo en circulación y le salvó la vida. Sigue. Espiritualmente hablando también, síguele. ¿De acuerdo? Espero que esto sea útil para todos nosotros. Estoy diciendo el final de mis devocionales. Lo espero ver aquí mañana. Señor Santo, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra, este texto bíblico, Señor hermoso. Dios, que nos recuerda que estás con nosotros, que debemos obedecer tu palabra, que debemos recordar lo que has hecho en nuestra propia vida y en la de otros. Y también que debemos seguir adelante, a pesar de las tinieblas, a pesar del sol incandescente. Porque tú nos cuidas, nos vigilas, nos proteges. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor, por favor. Bendícenos a todos. Sigan orando, hermanos. Y tal vez hay alguno de nosotros que ahora mismo está experimentando una situación muy difícil. Una prueba muy difícil. Y tal vez queremos decirle al Señor, Señor, voy a hacer tu voluntad. Aunque parezca un camino largo, voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que tú dices. Tal vez lo que Dios dice respecto a nuestra prueba es que perdonemos. O tal vez lo que Dios dice respecto a nuestra prueba es que pidamos perdón. O tal vez lo que nos está exhortando es que no hagamos tal cosa. O tal vez nos está diciendo que sí hagamos tal cosa. Yo no sé, pero si tú le quieres decir al Señor, Señor, voy a hacer tu voluntad. O tal vez le quieres decir, Señor, así como obraste en la vida de fulano, de perengano, tengo esperanza de que lo harás también conmigo. O tal vez le queremos decir, Señor, voy a seguir, pase lo que pase. No me voy a detener por nada. Aunque veo tinieblas, voy a seguir por el medio de las tinieblas con tu luz que me ilumina. Y tal vez le dice, Señor, estoy cansado, el sol me encandila, pero voy a seguir porque sé que tu nube me cubre. Pero tú le quieres decir al Señor, le quieres ofrecer esto, que vamos a vivir conforme a estas columnas de la seguridad que nos presenta. Si así es tu decisión, levanta tu mano en tu lugar y vamos a orar juntos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a orar, baje sus manos. Señor Santo, tómanos en tus manos. Mira que queremos seguir, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Te pido un milagro de bendición en la vida de mi hermano, mi hermana. Te pido que le saques adelante, Señor, a la tierra prometida de la bendición espiritual, de la plenitud, de la prosperidad cristiana. Bendice a mi hermana, mi hermano. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.